Hola amigos de la pesca El día de hoy les voy a presentar Como ya se acerca la temporada de la pesca de la carpa Para los que son carperos Les voy a mostrar Algunos de mis arreglos Que uso para la pesca de carpa A la postre diría yo Que mucha gente dice Que la carpa es un pescado basura Pero podemos decir lo mismo del pescado del BAS El BAS es un pescado también depredador Y que dicen que la carpa es un pescado invasor Pero sin la carpa no hay Trama alimenticia Porque dicen que la carpa se come los huevecillos de los BAS Que es el trofeo ahorita de muchos pescadores Vieran los barcos que usan el equipo Sonares, todo para sacar el BAS Y es un pescado de 3, 4 libras Me emociona más estar tira y tira Y a ver si cae Y cuando lo enganchan lo sacan de inmediato O sea, no hay diversión en la pelea Y a mi lo que me divierte es la pelea No importa que pescado sea Siempre y cuando de pelea Y pues, por ejemplo dicen que Que la carpa se come los huevecillos Vuelvo a repetir Se come los huevecillos del BAS Pero el BAS también se come los charales de la carpa Se come a la Plugio La Plugio se come los huevos de la carpa Y del BAS Y es una cadena continua De la cadena alimenticia Así que pues Si hay carpas hay que aprovecharlas Y apescarlas Y también este Sé que la carpa en todos lugares No tiene límite No tiene cantidad No tiene tamaño Pero pues también Deben de pensar que este Hay muchos pescadores Que nos dedicamos a la pesca de la carpa Por deportiva Así que por ejemplo Que el BAS Nomás pueden llevarse dos Y ahí llevan todo el día Barcos que cuestan Treinta mil, cuarenta mil dólares Para pescar el BAS Y nosotros nomás usamos Un equipillo ahí barato Lanchas rentadas Tubos Kayaks Pero no usamos Tan sofisticados Como los del BAS Ok Vamos a Voy a presentar Lo que es el equipo De pesca De Trevadores Para Para la carpa Estos son los comunes Que cuando uno empieza Es el hecho Con alambre De galvanizado O alambre De paca O alambre De cobre Todo el mundo Hace esto Para empezar De hecho Así empecé yo Yo empecé con unos Unas canastitas Como de plástico Que a la postre Tengo que decirle Pues que Yo todo mi equipo Lo compro En La mayoría El 90% En Wish.com La única De ventaja Es que Tarda de tres A cuatro semanas A veces En llegar los productos Pero son económicos Y los hay más fácil Ahí Bueno pues Como les decía Este es el que más común Usan Después Este Hay productos En las tiendas Aquí Que es como este Nomás que yo En realidad Cuando los compro Les quito yo Los anzuelos Y los dejo así Entonces ya Nomás les agrego El anzuelo Por dentro Y listo Les paso ahí Y como este Tiene su propio plomo Pues también se lanza Aparte que Yo les agrego El Carolina Rick A mis líneas Para hacer los lances Más largos Y este Estos son los que Uso a veces Que estos Me salen Wichita Acá me salen Como diez Me salen Por tres Cuatro dólares Este es otro De los que uso ahí Que también Tiene su propio plomo Y queda Por dentro De la masa Este Salen como A dos dólares Cada uno De estos Este Hay estos productos También Que venden Del tipo chino Pero este Es casi lo mismo Pero es ilegal Porque usa Digamos Un Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis anzuelos Y aquí en California Nomás nos permiten Tres Inclusiva para la carpa Y este es otro Arreglo Que yo Este Este es uno Que Con los que empecé Yo También Que es el estilo Inglés Este se lo mire A A Duke De Carp Catfish 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 Carp Este es el Tipo inglés Y con el El High rig Es el Que tiene La La línea El bajo Y luego tiene El anzuelo Y luego abajo Tiene un stopper Para mantener La carnada En este En este caso No es de mi De mis favoritos Porque De esta manera Nomás Me Me Enfoco Nomás A atrapar carpas Pero si lo hago Como Por ejemplo En este caso Que sería O me Por ejemplo Este es uno De los Económicos Que hago Es un pequeño Resorte El anzuelo Y le dejo Una línea De Que será Un espacio De cinco O seis pulgadas Con el anzuelo Pegado Así cuando le pongo El elote Este queda Cerca de la masa Así que Es más Probabilidad De que Muerda el anzuelo En la carpa Y en los elotes Pues podemos Usar los elotes Normales El entero Y también Hay los elotes Que son artificiales Que puedes usar Una y Un montón De veces También Están Estos son Mis favoritos Son las canastitas Este es Small size Y este es Mediano Y hay más Grandes Pero estos Para mí Son los más convenientes Porque queda la masa Dentro Y sale muy poquita La masa Para afuera Y el pescado En la carpa Pues se enfoca A buscar Más Algo que morder Entonces yo le agrego Al anzuelo No más De Cuatro pulgadas Del cebador Por ejemplo Esta es Una línea Que uso aquí Es de cuatro pulgadas Pongo el cebador Y lo pongo cerca Para que me quede Cerca de la masa Y cuando están Jalando la masa Queriendo morder la masa Está El anzuelo De paso Y puedan Ensaltarse De ellas solas También tenemos Lo que es El PBA 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 Mesh Es un producto Que Nunca lo había usado Bueno Lo usé un par de veces Le pones la masa Por aquí La comprimes Y al comprimirla Va saliendo por abajo En una malla Entonces cuando La llenas Lo jalas Le das vuelta Lo amarras Y lo pones En el anzuelo Y este producto Al estar en contacto Con el agua Después de un cierto tiempo Se desvanece Y queda El chamis Ahí Lo mismo que esto Pero con esto Se mantiene La masa En el mismo lugar Y así que Hay manera Que se pongan Más atentos A lo que es La carnada Del Del elote Y esto es Básicamente Todos los productos Que uso yo Para pesca De la carpa Ahorita va a empezar En este En este Mediado A fines de abril Y en mayo A fines de mayo Se para la pesca Porque es el tiempo Del apareo De las carpas Y se enfoca Más en el apareo Que la comida Después del apareo Viene otra Otra sesión Otra temporada Que Están con hambre Y comen de todo Lo que caché Y es cuando Se aprovecha Uno también Yo me arreglo Mi caña Normalmente Uso caña De 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 20 30 libras Como podemos saber Cuanto Cuanto soporta Una caña Pues aquí Vienen especificaciones En lo que es La base De la compañía De la caña Uso carretos Grandes Un 5000 Uso líneas De entre 20 Y 30 libras Y las uso Entre mínimo De 7 a 12 Pies De largo Y eso es para Hacer los lances Más lejos Y En la línea Principal Uso Lo que es El ya conocido Por muchos Lo que es El Carolina Rick El plomo Y el suevo Ya nomás Lo pongo Listo aquí Este es el arreglo Que hago Pongo En el Azuelo En el En el mismo Engancho Ya queda Cerca De la De la Canastita O del sebo En cualquier Cebo Que use El cebador Que use Ahora En muchos lugares Hay muchas Ramas Para Para Donde Anda la Carpa Entonces Yo lo que hago Y les recomiendo Usen Un flotador El flotador Esto va a ayudar A que La línea No se atore Lo ponen Con un suivo Y lo tiran Y cuando lo tiran Va a caer así Entonces Cuando llegue al fondo El flotador Se va a ir Hacia arriba Y no va a Interferir En el cebo Pero ¿Cuál es la función De que se vaya Así? Que esté suelto La cuestión es De cuando recojan La línea Lo hagan Con la caña Lo más alto Que pueda Enredar rápido Y cuando Hagan esto El cebador El flotador Va a llegar Hasta donde está El cebador Y con la misma Presión De la rapidez De que lo jales Va a flotar Y va a subir Y ya no vas A arrastrar La línea Cuando no traes Pescado Cuando traes pescado Pues ya es Es otra historia Pero si no traes Nada Para que no se te atore Use un flotador Para que cuando Lo jales Suba Y no se atore Es uno de mis Consejos que dan Que doy yo Y luego Para las alarmas Yo antes usaba Las campanitas Esta o las Sonajas Del otro estilo Pero como uso Cañas grandes A veces Para quitarlas O ponerlas Se batalla Este Y luego Cuando vas a lanzar Le quitas la campana Si no Sale volando También Y ya no regresa Ahora yo uso El sistema electrónico Que lo oyes Porque lo oyes Este se pone Cerca al carrete Se cruza la línea Aquí Se tensa Y ya cuando Jala el pescado Pues Hace la señal Y ya cuando Enganchan Nomás lo subas Hacia arriba Y ya no te estorba Y este Y es más cómodo Más práctico ¿Qué anzuelos usar? Pues yo uso Del 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 6 y del 4 Del 6 y del 4 Más convenientes En esta área En esta área de carpa Ya le copiaste Ya le copiaste Pero las masas No importa Cómo la hagas Yo he visto Que todas las masas Funcionan Todas Por ejemplo La mía También la presumo Que es este Es con pan de barra Este avena Avena Y con eso Lo hago Porque es cierto Que siento Que el pan Es un poquito Más Este Correoso Para que se Tarde más En disolver Y siga Atrayendo El pescado Ahora también Podemos usar Las trampillas Que hay que parar Un pescador Es conseguir esto Por ejemplo Este es Un inalámbrico También tengo En mi barco En mi kayak Y en mi pantón Tengo El Con alambre Pero este es El nuevo Que acabo De agarrar Cuando no me meto El agua Este lo Lo engancho En una línea De pesca Y rastreo Donde están Los pescados Le quité Las pilas Creo Ok Si Le quité Las pilas Este 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 es un fish finder Que te da Una distancia De como 100 metros Que serían Que como 100 metros Serían como 110 Pies Algo así No 50 pies Son 30 Son 15 metros Ah Como unos 120 pies Más o menos De distancia Que es suficiente Y así Puedes rastrear Donde andan Los pescados Las carpas Grandes Ya de 15 libras En adelante Normalmente Andan En grupos En bancos De 3 O 4 Pero cuando son Carpas De entre 5 Y 10 Libras Puedes encontrar Los bancos Hasta de 20 30 Carpas Entonces Por ejemplo Aquí Hay este Arreglo Que es El Bajo El Hayric Este yo No lo uso Mucho Porque A menos Que sea No más Exclusivamente Para carpas Porque Con la misma Técnica Puedo Pescar Plugios Que es Así es Como empecé Yo Con mi canal Mister Plugio Pero Este estilo No más Es exclusivo Para carpas Porque Succiona El elote Y se Engancha Y La Plugio No Ataca Directamente El elote Y como Tiene La boca Chiquita Pues No No Tiene Manera De Que Succione El Anzuelo Entonces Pues Yo Lo que Hago Es Usar Directamente El elote Directo Al Anzuelo Y Cerca De La De La Masa Para Que Cuando No se Traiga La Masa Vean El elote Y Se Lo Comen Pues Al Real Pues Este Es El Equipo Que Yo Uso Para Pesca De De Carpa Espero Que Algunas De Estas Ideas Les Funcione Ustedes Si Llegan A Ir A Pesca Y Pues Como Digo Hay Muchos Canales De De Pesca De Carpa Mas Que No A Todos Les Agrada Que Utilicen Sus Técnicas A Pesar De Que La Comparten Entonces Yo Les Recomiendo Lo Que Pescando Con El Chato Está También Duke Carp En Casfetch Nomás Que A Duke Los Cibernéticos Le robaron Le Hackearon Su Cuenta Y Ahora Ya No Monetiza Y Tampoco Permite Comentarios Así Que Nomás Vean Sus Historias En Sus Historias Hay Muchas Técnicas Que Pueden Aprender Para Lo Que Es La Carpa De 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 Aprendí Este Que Es El Estilo Inglés En Esto Hay Varias Varios Plomos En Este Como De Tres Onzas Y Una De Las Cosas Que Nunca Me Ha Gustado Es Ver Que Usan Unos Mazacotes Tremendos Pedradones Para La Masa De La Carpa El Cebador Yo Todos Mis Cebadores Son Pequenos No Necesito Mucho Para Para Este Atraer Una Carpa Si Hay Ahí Están Cerca Y Fosas A Que Agarren Tu Cebo Del Anzuelo Pero Como Le Digo Pues Quiero También Aprovechar Para Saludar Algunos Pescadores Con Los Que He Tenido Contactos Últimamente De Pescar Juntos Que Sería Mi Comparre Otero Fishing Juan Otero Y Su Esposa Su Hermano Este Blas Carp Que Es Otro Que Se Dica A La Carpa También Pesca De Todo Pero Su Enfoque Es En Las Carpas Mister Trucha Este Murky Fishing Pescando Por Ubaldo Fishing También Es Un Buen Amigo Ese Es Otro Que Le Que Acabo Salud Es Pati Liro De Bien Enchado Otros Que Se Extraen En Línea Es Azaca Lo Wey Otros Con Los Que He Pescado Es Pesca Y Diversión 503 No Pesca Con Amigos 503 Pesca Y Diversión También Pescando Con El Chapin Este Hay Otros Que Se Me Escapa De Memoria El Nombre Pero Son Varios Si Normalmente Trato De Poner Sus Nombres De Sus Canales En Mi Cuenta Para Cuando Este El Video Puedan Ver Todos Los Canales Que Comparto Yo Normalmente Publico Los Nombres De Los Canales Que Me Publicaron En Mis Videos En Mis Dos Videos Pasados Los Publico En El Presente Para Que Si Los Demas Que Vean Mis Canales Pues En Mi Canal Puedan Seguir También A Sus Canales Este Pues Que Podemos Más Decir Que Viva La Pesca Y Luego Hay Un Detalle Que No Se Si Habrán Notado Normalmente Mi Anterior Nombre De Mi Canal Era Mr. Blugio Tony Tony Mr. Blugio Pescando Pero Como Últimamente He Estado Pescando De Todo Allá He Estado Con Los Truchas El Bagre El Striper Corvina Crocker Zambas Lincoln Macro Tiburones Que Ya se me dieron Dos Un Tiburón De Seis Pies Y Un Guitarrón Shark O Guitarrón Pues Ya Quiero Cambiarle De Nombre A Mi Canal Que Sería Variedad De Pesca Con Tony Pero Aún Así Le Estoy Dejando A Mr. Blugio Por Todos Que Me Conocen Aún Para Que Vayan Notando El Cambio Y Pues Eso Es Todo Lo Que Puedo Ofrecerles El Día De Hoy No He Estado Muy Constante Con Las Pescas Porque He Estado Un Delicado De Salud He Tenido Un Par De Cirugías Últimamente Las Tuve Una La La Semana Pasada Este Pues Este Pocos Saben De Que Soy Un Peleador Del Cáncer Y Pues A Raíz De Eso Tengo Que Estarme Sometiendo A Cirugías Constantemente Para Seguir Peleando Contra Esa Maldita Enfermedad Este Que No Se La Deseo A Nadie Y Pues La Pesca Es Una De Mis Escapes Para Decir Aún Estoy Vivo La Parte De Mi Familia Pero Así Es Pues Espero Que Este Lo Que Les Mostré Aquí De Forma Rápido Les Pueda Servir De Algo En Estas Pescas De Carpa Contra Todo Pues Nuevamente Les Agradezco Su Apoyo A Este Canal Que Ya Casi Llego A Los Mil Estoy En 732 Se Bajo Mucho Los Que Se Me Agregaron Por Falta De De Poner Contenido Pero Prometo Que Llegando A Los Mil Voy A Hacer Un Sorteo A Nivel Local Voy A Regalar Un Combo De Caña Y A Nivel Foráneo Voy A Hacer Un Un Tarjeta Regalo Por 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 Hago La Diferencia Y Es Que Hace Un Año O Dos Años Intente Mandarle A Don Rafael Fajardo Un Combo De Caña Para Pesca De Mar Y Jamás Le Llegó Se Perdió En El Camino Tampoco Me Hicieron El Reembolso Que Se Entregó Y Que No Que Si Y Pues Para Evitar Este Problemas Se Me Hace Más Fácil Que Le Llegue Una Carta A Que Le Llegue Un Paquete Así Que De Esa Manera Voy A Hacerlo Y Pues Y Es Que También Tengo Amigos De De Otros Países Como Todos Ustedes Nos Siguen También De Otras Partes Tengo Gente De México De Canadá Aquí Mismo Estados Unidos Puerto Rico Este Brasil Argentina Uruguay Colombia Colombia Este España Alemania Rusia También Unos De Tailandia Finlandia Este De Corea No Es Una Infinidad De Lugares Que Me Escriben Y Este En España Pues En España Y En Inglaterra Son Muy Carperos Y Yo Lo Sigo También Hay Cada Estilo Que Puedes Encontrar En La Pesca De Carpa Que No Te Imaginas Pero Pues Así Es La Pesca Espero Que Nuevamente Les Repito Espero Que Lo Que Les Haya Mostrado El Día De Hoy Les Siga De Provecho Y De Verdad Gracias Por Todos Que Me Estado Apoyando A Mi Canal Y Espero Que Que Nos Sigan Apoyando Hasta Más Adelante Voy A Ver Que Más Agrego Para Ambos Lados Que No No Más Sea Un Solo Premio Voy A Tratar De Hacer Varios Porque Tengo Que Ser Agradecido Con Todos Ustedes Suscriptores Y Próximamente Voy A Tratar De Hacer Un En Vivo No Se Cómo Hacerlo Todavía Pero Voy A Hacer Mis Piminos A Ver Cómo Me Va Ok Pues Mucha Plática Pocas Nueces Aquí Su Amigo De Siempre Pesca Variedad Con Tony Y Mr. Rubio Les Agradece Infinitamente Su Atención Y Espero Que Esto Les Sirva De Algo Y Muchas Gracias A Todos Que Me Apoyan En Este Canal En Este Pequeño Canal Que Es Humilde Y Se Los Agradecer Eternamente Así Es Pasen Buen Día Buena Tarde Buena Noche Donde Quiera Viva La Pesca